Puerto Rico es una isla de gente chilling, el jangueo es chilling, la playa es bien chilling y el weekend del 21 al 23 de noviembre tenemos el evento de surfing más chilling de todo el Caribe. El Corona Extra Pro Surf Circuit en Midas Isabela te invita a la compañía de turismo de Puerto Rico y AT&T.